María Elisa Franco Martín del Campo, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Yo soy Magdalena Cervantes, al-Qaeda, trabajo en el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me parece que la supervisión de cumplimiento que hace la Corte es estupenda. Nos permite monitorear, más allá incluso de los casos del país, cómo se están cumpliendo las decisiones de la Corte. Muchos han discutido qué tanta efectividad tiene un tribunal si sus decisiones no se implementan, no se vuelven efectivas. Creo que la supervisión tiene que ver con esto. Pero sí creo que la Corte Interamericana no debe quedarse sola en esta labor de acompañamiento y supervisión. Yo creo que a nivel nacional, nos toca a nivel nacional, en primera instancia, incidir en el cumplimiento. Desde la academia creemos que podemos hacerlo y el mecanismo es una iniciativa que va dirigida a esto. Pero también desde la sociedad civil y yo diría, retomando lo que comentábamos en el primer fragmento, si son medidas que van a incidir en mejorar la situación de vigencia de los derechos humanos, son medidas que deberían importarnos a todas y todos. En consecuencia, debería haber una labor de acompañamiento y supervisión de la sociedad en su común.